Esta es una canción de origen italiano, yo se la escuché a Dominico Moduño, un capítulo que te amo, se llama Es sabido que te amaba, hoy está viendo que es sabido que te amo, y la he encontrado hoy también encarado, que es una versión que hace Javier Solís, que es la que voy a cantar, acabo de llegar de la playa con el perro y estoy hecho polvo, pero bueno, vamos a ver si se ha gustado para verme, de cantar esto. Yago, Yago, déjame tocar los cojones fijos. Yago, sin llegar, y sentí desvanecer mi indiferencia, al deber que no volvieras nunca más, he sabido que te amaba, cuando hablas y me miras con pasión, Y ahora sigo, es con tu cálida palabra, el recedo al estar en mi corazón, me acordaba, que hace pocos días, decido a mis amigos, no creo en el amor y no quiero, Tener más ilusiones, ver cómo se burlan, si hablas del amor, del amor, he sabido que te amaba, pero es tarde para que me vuelva atrás, Quise ser indiferente en el instante, pero sé que no podré dejar de amarte. Yago, recordaba, recordaba, que hace pocos días, decido a mis amigos, no creo en el amor y no quiero, Tener más ilusiones, ver cómo se burla, si hablas del amor, del amor, del amor, he sabido que te amaba, pero es tarde para que me vuelva atrás, Quise ser indiferente en el instante, pero sé que no podré dejar de amarte.